Las buchonas es una teleserie muy al estilo del Señor de los Cielos, pero enfocada en mujeres cercanas al mundo del narcotráfico, es decir las denominadas buchonas. Este término se refiere a aquellas féminas que son amantes de los lujos y del dinero de narcos, les encanta vivir bien y por ello se mezclan con capos de la droga, principalmente en Sinaloa y el norte de México, además de que en algunas ocasiones se llegan a convertir en sicarias o esposas de los mismos. La serie que Televisa planeó parecía una historia bastante atractiva, sin embargo, se grabó desde 2016 y se fue guardando porque los ejecutivos de la televisora no estaban contentos con el resultado final y cuando decidieron sacarlo, ni siquiera avisaron al público. Las buchonas vio la luz hace como tres semanas a través de Blim, la plataforma de Televisa que intentó igualar a Netflix, pero que fracasó rotundamente, a la que incluso ya nadie se puede suscribir. Los comentarios por parte de los usuarios de Blim no se hicieron esperar y criticaron fuertemente a las buchonas, pues aseguraron que es espantosa, que nadie le puede entender, y que las actuaciones son pésimas que en resumen no la recomiendan para nada. Parece que este fracaso le costó a Televisa miles de pesos y no les quedó de otra más que lanzarla en Blim. Por su parte, las protagonistas, Beanesa Arias, Tali García, Alejandra Robles y Candela Márquez no han comentado nada al respecto, y se dice que tampoco están muy orgullosas con el resultado. Ya viste la serie. Con información de Alejandro Zúñiga y 24 horas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!